Estamos de vuelta en Mentiras Verdaderas, le quiero contar rápidamente, la Fiscalía de Atacama ha solicitado el desafuero del diputado Jaime Bulet por presunto cohecho pasivo. Hoy la Corte de Apelaciones tenía que ver este tema, es la Corte de Apelaciones de Copiapó, sin embargo no se constituyó, no sé exactamente la razón, ahora lo vamos a ver, y por lo tanto no se ha abordado el caso y queda pendiente para los próximos días. Vamos a conversar con el afectado del diputado Jaime Bulet de la Federación Regionalista Verde Social. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches Alejandro. ¿Estuvo hoy día en Copiapó o está? No, no, acá. Ah ya, se supone que hoy la Fiscalía, o sea la Corte de Apelaciones debía ver la petición de la Fiscalía de un desafuero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se vio? ¿Se suspendió última hora? Se suspendió anoche, supimos, tarde, después de las 6 y 7 de la tarde, por una resolución que dicta la Corte y que lo suspende hasta el día 3 de noviembre, ya que dos ministras tendrían alguna situación y tuvieron que reagendar, más bien por razones del tribunal, no de las partes, no de la Fiscalía ni nuestro. Ah, correcto, o sea es un tema más administrativo. ¿Están con un problema ahí en la Corte de Integrantes, entiendo? Bueno, claro, hay un ministro suspendido hoy día y obviamente eso genera también un trabajo más complejo de la Corte con ministros suplentes y entiendo que eso también altera el normal funcionamiento, pero yo estoy esperando que ojalá se avance lo más rápido posible. He buscado yo, Alejandro, en primer lugar el desafuero, que lo pidan, lo vengo pidiendo desde el mes de abril para, creo yo, en los tribunales de justicia, no en el Ministerio Público, sino que los tribunales... no hay que olvidarse que el Ministerio Público no son los tribunales de justicia, es un órgano del Estado distinto, yo confío plenamente en los tribunales de justicia, especialmente en los colegiados. ¿Pero tiene algún reparo por la Fiscalía? Porque la Fiscalía lo ha citado a comparecer a audiencia de formalización, entiendo, entre oportunidades. Sí, y me formalizaron hace algunos días atrás, en una audiencia bastante curiosa, donde incluso decretaron una orden de detención en mi contra durante algunas horas, porque yo no me presenté, y bueno, cuando decretaron, la Fiscalía pidió una orden, yo me presenté, pudieron hacerlo. O sea, usted ya, la Fiscalía logró formalizarlo. Claro, no obstante estar pendiente del desafuero. Correcto. Y tengo una querella contra el Fiscal Militar, que hizo mi abogado Ciro Colombar y su equipo, contra el Fiscal del Ministerio Público, por cuanto... Decraron una orden durante algunas horas absolutamente improcedente, porque los parlamentarios y otras autoridades tienen un fuero, digamos, para evitar que cualquier juez, ¿cierto?, pueda alterar su vida diaria, su libertad, en fin. Correcto. Y yo he hecho uso de ese fuero porque he sido brutalmente perseguido. ¿Esa es la razón que no se ha presentado anteriormente? La razón que no me presenté en otra oportunidad es precisamente esa. El Ministerio Público en Atacama, particularmente un conjunto de fiscales, particularmente uno, digamos, que es lo que tengo acreditado ya en una denuncia formal que dice el Ministerio Público. ¿Qué fiscales, perdón? El fiscal Luis Miranda. Ya. Inventó, inventó una fórmula, digamos, para tratar de involucrarme en una causa penal. Y esto es tan grave que inventó, coaccionando el término que he usado yo, presionando y coaccionando a una persona privada de libertad, un exalcalde de Tierra Amarilla que estaba enfermo, llevaba más de 60 días privados de libertad, entonces le ofreció sacarlo de la cárcel si es que él me involucraba a mí en una causa penal. Y esa persona que estaba enferma, según cercanos, muy mal, semi-torturada, bueno, al final, después de más de 60, 70 días privados de libertad, hace una declaración donde me involucra en un hecho, cierto, que puede ser, que me metería en una situación penal compleja. Ese hecho, además, está acreditado, Alejandro, que no existió. O sea, ese hecho, además, además de coaccionar al alcalde, el hecho que dicen que habría sido una reunión en una oficina de abogados en Santiago en el año 2016, ese hecho está acreditado, que no existió. Ahora, el alcalde es Osvaldo Delgado. El alcalde que falleció, que en paz descanse. Sí, falleció. Ahora, vamos por parte, para explicar, lo que la Fiscalía ha hecho es formalizar ya a varias personas, entiendo que de las personas que la Fiscalía acusa, el único no formalizado es usted a la fecha. No, yo ya fui formalizado hace, en esa audiencia donde hubo una orden de detención, hace 10 días, el día 4. O sea, está todo formalizado. Sí, efectivamente. Ahora, lo que dice la Fiscalía es que usted habría sido autor de cohecho pasivo. Autor e inductor de cohecho pasivo, eso es lo que señala, que todavía no entiendo bien, porque no tengo claridad respecto de la acusación que se me hace, porque no hay dinero involucrado, porque yo nunca recibí ni un peso, y eso es bueno decírselo a la ciudadanía, aquí no se trata de que me haya recibido dinero, no. Se trata, en la hipótesis que yo entiendo de esto muy rara, me acusan de un delito de funcionario público sin ser funcionario público, porque yo en el año 2015, que es donde sitúan ellos los hechos, no era parlamentario, no tenía ninguna función pública, era un ciudadano común y corriente, y el cohecho pasivo lo cometen los funcionarios públicos. Por eso se hablan de autor extraneus, una figura ficticia, donde yo habría, con otras personas, inducido a un alcalde a que deje de hacer algo. Y eso es absolutamente falso. Ahora, pero los hechos que investiga la Fiscalía, cuando se investiga esos hechos, ¿usted era diputado todavía? No, no, yo no era diputado. Cuando ocurre el suceso que investiga la Fiscalía. No, eso fue el hecho que ha configurado la Fiscalía, tiene que ver con sucesos que ocurrieron entre el 2013 y el 2015. Y yo fui diputado hasta el 2010 y volví a hacerlo el 2018. De manera que no tiene nada que ver con mi calidad de parlamentario. Esto es una invención, Alejandro, esto es una operación brutal. O sea, a ver, pero vamos por partes. Lo que dice es que usted habría influido, y otras personas, para que el entonces alcalde de Tierra María, no es el actual, se desistiera en un juicio ambiental contra Minera Candelaria. Entiendo que ese es el contexto. Eso es lo que señalan algunas informaciones periodísticas, digamos. Lo que está en el expediente son otras cosas, digamos, que las informaciones periodísticas obviamente no consignan. Por ejemplo, no consignan que en ningún caso se desistieron los abogados. Yo no fui abogado de la causa. Yo lo que hice fue, como lo hice con muchos alcaldes en Atacama, por lo menos en Atacama con uno más, recomendarles que frente al daño ambiental que provocaban las compañías mineras, y usted sabe de este producto, de que no dejaban y no dejan prácticamente nada en las regiones, ya que se había instaurado, se había modificado la ley, y había acción ambiental, yo recomendaba, oiga, demanden de daño ambiental, vean la manera de compensar. Tierra Amarilla la habían destruido completamente. Y todavía está ahí. Los socavones. Claro, eso es otra cosa, otra mina, digamos, pero más bien el ensombrecimiento del pueblo, el polvo en suspensión, una cosa brutal. Y las compañías muy abusadoras, entonces recomendé que, yo no era parlamentario, que ojalá demanden, bueno, y desde antes ser parlamentario también, lo había dicho en el parlamento, hay innumerables testimonios en eso. Entonces recomendé abogados para que hagan esto contra una compañía minera en la comuna de Tierra Amarilla. ¿Cómo se llama? Briones y Bocelán. Briones y Bocelán que me habían acompañado a mí, y me habían ayudado mucho en el caso farmacia, donde yo fui querellante, y me habían ayudado también en demandas colectivas contra las telefónicas, y yo confío mucho en ello, confiaba y sigo confiando en ello. Hicieron un gran trabajo además, a propósito de eso, y consiguieron, después de un acuerdo, transacción y acuerdos de reparaciones, más de 60 millones de dólares para una comuna. Pero mi participación fue recomendarlos, digamos, estar en ese proceso. Ahora, el fiscal... Yo no era un abogado preparado para eso, yo me dedicaba a la política. Lo que yo quería, y sigo queriendo, es que nuestras comunas mineras, y usted Alejandro lo sabe muy bien, El Royalty. tengan alguna compensación como el Royalty. Ahora, pero para seguir el juicio, la fiscalía sostiene la tesis de que usted habría de alguna manera inducido, no sé si la palabra es presionado, ¿en qué término dice inducido al alcalde a retirar la querella que tenía contra la minera candelaria por deterioro ambiental? Esa es la afirmación de lo que usted habría protagonizado según la fiscalía. Yo no, como le digo, yo no fui abogado de la minera, en ningún caso, yo no he recibido un peso. Esto es un invento, yo le insisto. Y esto se está sabiendo. Pero los abogados que usted recomendó, ¿están imputados o no? Sí, también, pero ellos no, tampoco eso es cierto. La Corte Suprema falló el 20 de junio, un fallo seguido por estos mismos abogados, a través de una casación, en una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente, que termina en casación hace tres meses atrás, digamos el 20 de junio, que la acción ambiental está plenamente vigente, que Candelaria tiene que reponer aguas en el acuífero. Eso no es efectivo. Eso es lo que afirma una querella, es lo que afirma una parte, y es lo que la prensa a veces toma, toma una parte, digamos, porque muchas veces no lleva la otra. Por eso yo le agradezco mucho a usted que me permita aquí decir. Es un invento. ¿Pero esa acusación la presentan particulares de que habría habido esa labor o esa acción de inducción al alcalde para que desistiera a la querella? No, 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 eso es la formalización que hace el Ministerio Público, de la hipótesis que construye una querella del Consejo ofensa del Estado. ¿Y cuál sería la finalidad de un fiscal que inventa una hipótesis que no tendría ningún sostento? ¿A qué apuntaría? ¿Qué motivación tendría? Mire, eso da para otro programa, pero lo que he descubierto en el Ministerio Público, siendo yo víctima de la actuación de algunos fiscales, no de todos, pero de algunos, es realmente brutal. A ver. Da como para escribir un libro. Escribamos, empecemos a escribir el primer capítulo. Por ejemplo, lo primero que le decía es cómo inventaron, presionaron a una persona presa, enferma, para que me... Al exalcalde. Al exalcalde, que era una persona enferma, que tuvo la valentía de enfrentar a las compañías mineras que no tuvieron otro. Y lo digo así, a inventa, y que desgraciadamente, digamos, falleció. Este alcalde, como de alguna manera se inventa una declaración, pone una situación de una reunión que no existió. Yo creo que lo hizo, él no está viva para preguntarle, pero la reunión no existió porque una de las personas que él dice que estuvo en la reunión estaba fuera de Chile, otro estaba en una campaña en otro lado. La reunión está todo desvirtuado, no existió. De esa manera, después de inventar eso, presionado, digamos, por un fiscal, Luis Miranda se llama el fiscal, tengo cinco testimonios, y aquí están, y lo denuncié hace menos de un mes al fiscal nacional nuevo. El señor Abot, la verdad es que no tenía yo ninguna confianza en él. Están los cinco testimonios acompañados de estas personas que dicen cómo Osvaldo Delgado fue presionado en FEN. Porque él fue el que habría dicho que usted... Que había habido una reunión donde yo y otras personas le hubieran ofrecido una retribución, si es que él dejaba... Le habrían ofrecido a él 400 millones. Claro, y que ocho abogados le habrían ofrecido 600 millones. Y eso es absolutamente falso. ¿Por qué lo hace el fiscal? Me meten de esa manera... Pero para precisar el testimonio del exalcalde ya fallecido, Osvaldo Delgado, él dice que recibió dinero... No, 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 no. ...por mediación, él... No, 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 no. ¿Cómo son estos 400 millones? Él dice como que le habrían ofrecido eso, no dice que lo recibió ni nada, no, no. Él dice que le ofrecieron. No que habrían recibido, o sea que no hay... O sea, no ha habido comprobación de ningún... De nada. ...a la fecha. Las platas, los honorarios que reciben los abogados, ahí están, yo no recibí ni uno, nunca quise cobrar nada porque no me correspondía, digamos, y tampoco era... Pero usted tiene certeza que el alcalde no recibió de nada tampoco. O sea, yo, de lo que yo conozco absolutamente, el alcalde no recibió de nada, no. Esto es un invento, Alejandro. Es un invento, es una canallada, y es la palabra que yo usaba. Pero lo que me sorprende es, ¿qué motivación puede tener fiscales? Porque no es uno solo, finalmente es un equipo. Bueno, pero por lo menos... El equipo, uno de ellos está querellado por mí de la semana pasada, que es el fiscal regional, el señor Rogat. El fiscal que construye esto, después, no sé si él u otro, crean este hecho falso, lo filchan a la prensa, la prensa hace un reportaje muy duro hacia mi persona, lo focalizan en mí, que no fui abogado ni nada, sino que recomendé a los abogados, ¿cierto? Como yo soy el hombre público, político, que como usted muy bien sabe, hemos luchado por el Royalty, el Royalty 1, el Royalty 2, el 10% de las AFP, fui yo el autor del primer proyecto AFP, renta hospitalicia. Bueno, he sido un hombre que ha dado una peleadura. ¿Cómo juega la prensa? Acá, sobre todo regional. La prensa, no, no la regional. La prensa, la puedo nombrar. Sí. Es Radio Bio Bio, reportaje de Bio Bio, que hace un reportaje donde, con los documentos filtrados, yo entiendo desde la fiscalía, porque yo no lo iba a filtrar, tampoco tenía acceso a ello. Dice, información secreta, en fin, hace un periodista. E inventan una historia, donde hacen dos capítulos incluso, dos días de historia, con lo entretenido, digamos, era la declaración del alcalde que la tenían ellos íntegra. Desproceso, filtrado, ¿cierto? Y después de eso empiezan, o sea, me degradan políticamente, me afectan. Con la demanda contra Radio Bio Bio, porque entiendo que, por lo menos, Bocelán y no sé si Briones, presentaron... Sí, una demanda civil. ...una demanda civil contra Radio Bio Bio. Sí. No sé si pasó algo con eso. Sí, está en curso. De hecho, creo que me informaron el otro día que tiene que ir a resolver posiciones en Mochati, digamos, al juez. Ese juicio está en curso. Yo no he seguido acciones todavía civiles, ni nada. Entonces, inventan eso, la Radio Bio Bio, consciente o inconscientemente, yo eso no lo puedo calificar, pero hace el reportaje y después de eso, que a uno lo desprestigia, lo dejan como la mona, imagínense, yo estoy en el mundo político, era vicepresidente de la Cámara en ese momento, en el mes de marzo del 2019, estaba terminando, sacan el reportaje y después a los meses... Entonces, te construyen una realidad, ¿cierto? Después se mete el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Defensa del Estado inventa una grilla con estos mismos hechos. De alguna manera... El Consejo de Defensa del Estado... A ver, uno podría suponer que los fiscales o algunos podrían tener animosidades de la región, un posible real político futuro, ¿quién sabe uno? ¿Cuál es la motivación? Claro. Pero el Consejo de Defensa del Estado, ¿qué motivación podría tener? No lo sé. Yo eso habrá que preguntárselo al Consejo de Defensa del Estado. A lo mejor, creyó el cuento, no tengo idea. Yo no puedo calificar eso, de manera que no me corresponde calificarlo. Lo que sí tengo muy claro, que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que hace la querella en su oportunidad, era un íntimo amigo de Piñera, del presidente Piñera, el señor Peribonio. Y yo, precisamente, durante el periodo parlamentario pasado, no era muy amigo de Piñera. No solo porque le pedí la renuncia, no solo porque lo acusamos de violación a los derechos humanos, no solo porque le sacamos el 10%. ¿Podríamos decir que hubo entonces persecución de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado? Yo no quiero hacer esas afirmaciones. Yo creo que pueden ser coincidencias o no. Cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Yo en eso soy cuidadoso. Lo que sí sé es que este señor, cierto, fue intendente de Santiago, hombre de confianza, el presidente Piñera, hoy día está a... Lo curioso es que, ¿sabe quién redactó los documentos por el lado de la compañía minera? Así como fue el señor Bocellani, que hicieron un muy buen trabajo, yo no tengo nada que decir de eso, ni la calificación jurídica. Por la compañía minera, quien redacta los documentos, entre otros, es el señor Rodrigo Quintana, abogado, miembro del Consejo de Defensa del Estado, que asesoraba también a la minera. Él redacta los documentos por el lado de la compañía con otros señores y por el lado de la municipalidad los señores Bocellani y Briones. O sea, el Consejo de Defensa del Estado estaba dentro, digamos, este abogado, ellos tienen la autorización legal para tramitar, no digo que sea ilegal, y creo que hicieron un trabajo no solo legal, sino que un muy buen trabajo. No califico eso. La Corte de Apelaciones, copiapu, tendría que hacer un abogado, o sea, hoy no lo hizo, fijó fecha para el día 3 de noviembre. ¿Qué debería ocurrir ahí? El 3 de noviembre, mire, yo siempre he dicho, si acoge o no acoge. Alejandro, yo sé que no soy un tipo que genera simpatías para todo el mundo, porque he sido muy duro, particularmente, por el daño que hacen algunas compañías mineras, y por la necesidad de que se retribuya. Llevo más de 20 años en esta lucha, y ahora estamos contentos con un proyecto royalty que es de mi autoría, con Esteban Velázquez en la Cámara, y que se apoyó en el Senado, y que hoy día el gobierno está en ese proyecto instaurando el royalty, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué espero yo? Lo que yo siempre digo es que yo confío en los tribunales de justicia. O sea, en la Corte de Apelaciones. Yo confío, o en la Corte Suprema. Lo dejo invitado. ¿Sabe por qué, Alejandro? Porque hay una cosa muy injusta en este proceso. Bueno, para el día 3, que se nos va el tiempo. No, muy bien. Para el día 3, se debería pronunciar en la Corte de Apelaciones. Si así ocurre, lo vamos a llamar. Confío plenamente en los tribunales de justicia colegiados. Y le digo más, Mauricio Daza fue mi abogado, me defendió hasta que entró a la Convención Constitucional porque confía plenamente también en lo mío. Bueno, muchas gracias, don Jaime.